Mil pesos bastan para invertir en la bolsa de valores. Las ganancias. El cliente invierte de acuerdo a sus posibilidades. Los plazos. Dependiendo de qué necesidad tenga el cliente. Los riesgos. Los instrumentos que existen son instrumentos bastante seguros. Tiene sus riesgos. No se pierda la serie especial de la mano de Gary Merson. Tu dinero en la bolsa de valores. Este miércoles 14 y jueves 15 de septiembre en Noticias S&N a las 2 de la tarde. Por Color Visión. Siempre con lo mejor.